Hola, estamos en Chubby Booth, celebrando los doce años de día a día, con... ¡Con este año! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! ¡Cri, cri! La Marichuy. Igualita a la Amanda. Y el tema de hoy es... ¿Cuál es el tema de hoy? Los doce años de día a día. Cuéntanos, Amanda. No me cuenten sus problemas. Marichuy, no vengas con ti y tu pelo amarillo que no te queda. Pues yo soy fula natural. Tienes como tres pinturas. Tienes tres tanques de peróxido y oxígeno ahí en esta cabeza. Eso se llama envidia. No por ese dedo soy modelo. No tengo nada que envidiarte porque mi pelo y mi cabecín es natural. Por eso lo tenías azul antes. ¡Ay! Ahora que ven ustedes. ¿Te duele? Ahora con mi mano. A ver... ¿Qué nos dice el arcoiris? Ay, estoy aquí con el dolor de pie, Amanda, que no me aguanto. Oh. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, esto está saliendo deliriga! Oh, claro. Pero ¿qué quieres que te digan por vos. Serían. ¡Se está saliendo delirutingando! Ya está, pues si tú. Ya, eso es el arcoiriao. Gracias.